Una de las historias más famosas y misteriosas de México es la leyenda de la mulata de Córdoba. Se trata de una mujer muy hermosa de piel oscura que vivió en la época colonial. Su nombre era María de la Luz, quien fue conocida como la mulata de Córdoba. Se dice que tenía una belleza sin igual y que su piel brillaba bajo la luz de la luna. Esta leyenda nace en la ciudad de Córdoba, estado de Veracruz. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video a este canal. Hoy les traigo algo muy especial. Les traigo una leyenda y se trata de la leyenda de la mulata de Córdoba. Una leyenda que surgió en el puerto de Veracruz. Está muy interesante y te invito a que te quedes hasta el final del video. Y si te gusta el video, también me puedes regalar un like. También la semana pasada subí un video que se trata del caso de Arturo Castellano. Un héroe salvadoreño que salvó a 40.000 personas del holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Ese video casi no me lo ha recomendado YouTube por el tema que toca. Así que te invito a que vayas a esta viñeta, te la voy a dar aquí el acceso directo, para que vayas y veas ese video. Y me regales un like para que puedas subir en vista. Eso me hará muy feliz. También te invito a que si aún no te has suscrito a este canal, puedas suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así que sin más que hablar, comenzamos con este video. La leyenda de Mulata de Córdoba es una historia que es difícil de creer, pero aún así muchos aseguran que fue verdad. Esta mujer misteriosa poseía una belleza inigualable e inexplicable, pero lo que realmente la caracterizaba era su don para crear medicinas, así como manifestar tormentas y predecir eclipses. Talentos que debido a la época colonial le traerían problemas, ya que la iglesia católica influenciaba en muchas leyes en ese tiempo y la herejía contra la fe cristiana y toda práctica sobrenaturales estaban mal vistas. Eran castigadas de una manera brutal. Cualquier práctica de medicina natural o algo similar era tomado como brujería y pacto con el príncipe de las tinieblas. De esta manera se condenaban a la hoguera. Esta mujer era tan hermética que nadie conocía a sus padres, pero sus rasgos mulatos eran tan finos que no parecía ser de la región, aunque se rumoraba que María de la Luz nació en una familia pobre. Pero con el tiempo su belleza la llevó a ser la amante del rico hacendado, don Luis de la Cueva. Sin embargo, el romance entre ambos no duró mucho tiempo, ya que don Luis fue asesinado en su propia casa. Las autoridades sospecharon de María de la Luz, pero no encontraron pruebas suficientes para incriminarla. Los lugareños aseguraban que la mulata era tan bella que llevaba la perdición a los hombres y causaba envidia entre las mujeres. Esto desencadenó la furia de la gente, quienes comenzaron a rumorar que la mulata debía su belleza a la magia negra. A partir de ese momento, comenzaron a suceder cosas extrañas en Córdoba. La gente decía que María de la Luz había hecho un pacto con el diablo para lograr su belleza, y que ahora estaba utilizando sus poderes para causar la muerte de aquellos que se atrevían a cuestionar su inocencia. Se decía que era capaz de transformarse en un búho y salir por las noches a llevarse sus víctimas. Entre otras versiones que circulaban en la zona, era que desde la ventana de su hogar podía verse luces y escuchar música extraña. Algunos cuentan que la mulata de Córdoba se convirtió en una leyenda tan popular que incluso fue vista por el mismísimo presidente de México en aquel tiempo, Porfirio Díaz, quien le habría visto transformarse en un búho. Dichos cuentos llegaron a oídos de los miembros del santo oficio, quienes no dudaron en visitarla para asegurarse de los rumores. Pero al acudir, la Inquisición, quien investigaba estos casos, la encontraron inocente y se dieron cuenta de que se trataba de simples chismes, pues todo iba normal en casa de la mujer y cumplía con sus deberes cristianos. Es a partir de aquí donde la leyenda de la mulata de Córdoba comienza a tornarse extraña. Porque según los vecinos, seguían viendo sucesos extraños en casa de María de la Luz. Decían que practicaba la brujería y otros rituales, aunque otros decían que ella solo tenía el talento para sanar por medio de la medicina natural. Aparte, que era una mujer inteligente que sabía predecir el tiempo y estudiar las estrellas. Esta es solo alguna de las versiones que se encuentran en la web. Por lo tanto, se dice que la gente le tenía envidia, tanto como por su belleza, así como por sus talentos. De esa manera, la seguían acusando de brujería, cosa que la Santa Inquisición ya lo había desmentido hasta que cierto hombre con mucho poder comenzó a enamorarla. Se trataba de Martín Ocaña, el alcalde del lugar, quien al ver lo guapa que era la mulata de Córdoba, intentó conquistarla con regalos y atenciones. La mulata siempre lo rechazaba y procuraba no darle falsas esperanzas al hombre para que no pensara que accedería a sus encantos. El alcalde, al darse cuenta del rechazo, se cansó y dejó de tratar de enamorarla. Y la acusó con la Inquisición de que le había dado un brebaje para que se enamorara perdidamente de ella. Entonces, no dudó en denunciar a la mulata de Córdoba para que la encarcelaran. Lamentablemente, al venir la denuncia de una persona de mucho poder, la Inquisición le creyó al alcalde, por lo que rápidamente fue sometida a un calabozo en la cárcel de San Juan de Urúa, Veracruz. Por las acusaciones que había recibido con anterioridad, no dudaron en declararla culpable por hacer hechizos y pacto con el diablo. Pero también fue condenada a ser quemada en leña verde frente a todo el poblado debido a las frecuentes acusaciones sobre la magia negra. Al ser encerrada en el calabozo, pasaban los días. Es ahí donde pondría en práctica uno de sus talentos que más adelante le ayudarían a salirse con la suya. De una u otra manera logró llamar la atención del guardia del calabozo pidiendo pidiendo de favor que le cumpliera una petición. Ya que iba a ser ejecutada no quería morir triste ni aburrida así que le dijo si le conseguía un pedazo de carbón. Habiendo ganado la confianza del carcelero éste le cumplió su deseo y le consiguió el carbón. Luego de esto ella comenzó a dibujar en una de las paredes del calabozo un barco y siempre que podía llamaba al guardia y le preguntaba ¿qué es lo que le falta a mi barquito? Esta pregunta se la hacía al guardia cada momento que tenía la oportunidad a lo que el guardia ya había caído en su juego y él le respondía cada detalle que le faltaba al barco. La mulata llamó una última vez al guardia el hombre al ver que era su última noche viva accedió a su llamado y le preguntó qué deseaba era el amanecer el carcelero entró al calabozo y admiró la obra de arte ya terminada que había creado la mulata le dijo que era realmente increíble su dibujo a lo que la mulata le preguntó una última vez si algo le faltaba a su barco el hombre aún sorprendido sólo contestó pues que navegue en ese momento la mujer saltó al barco que estaba pintado y desapareció en la inmensidad del dibujo el guardia quedó tan impresionado de lo que había sucedido que murió al instante mientras que la mulata de Córdoba no fue vista nunca más fue ahí donde quedó plasmada esta leyenda una de las más contadas en el puerto de Veracruz la leyenda de la mulata de Córdoba ha sido contada y recontada a lo largo de los años y todavía se debate si se trata de una simple leyenda urbana o de algo más lo cierto es que la historia ha inspirado a artistas y escritores y muchos lugares en México han adoptado el nombre de la mulata de Córdoba en honor a esta misteriosa figura en la actualidad Córdoba es una ciudad colonial ubicada en el estado de Veracruz en el sureste de México es una ciudad rica en cultura e historia y cuenta con una amplia variedad de atracciones turísticas una de ellas es el puerto de Veracruz donde según aún se encuentra este calabozo donde se presume estuvo prisionera la mulata de Córdoba y donde te cuentan con más detalle esta leyenda así que dime te atreverías a visitar este lugar y si quieres aportar un poco más a esta leyenda también puedes escribirlos en los comentarios yo lo voy a estar leyendo cuéntame qué te pareció esta historia está interesante verdad así que con esto llegamos al final del vídeo espero te haya gustado te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y me regales un like a este vídeo también te voy a dejar una lista de vídeos para que sigas viendo y apoyando este canal gracias por llegar hasta aquí nos vemos en la próxima chao